Muy buenas a todos, hola, soy Solvogui4k, retransmitiendo desde muy lejos. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos? Yo mucho, porque ya queda nada, apenas nada para que salga Hop. Y para tranquilizar un poquito los nervios, pues he estado pescando un poquito en el río, que aquí en Tourlight 2, pues te tranquiliza, me calma, a mí pescar aquí me calma. Pero ahora ya va siendo el momento de que empecemos el viaje a Fairy Fest, así que vamos allá. A ver con qué nos sorprende este... ¡Ah, qué bien! Parte de la historia. Vamos a escucharla. Aunque que estaban en guerra, ya nos podíamos haber hecho una idea, pero me gusta. Por lo menos le van añadiendo un poquito a la historia. A ver, que estamos en otra ciudad, esta parece más grande, tenemos a los enanos que te desengranan las joyas. Este, el maestro maquinista, que es para volver, creo. A ver, Albert, este es nuevo, esto es nuevo, el mapache. A ver qué es lo que podemos conseguir con este bichejo. Ah, el transmutador. Combina los ingredientes para aprender, para cambiar las armas, para crear nuestras propias armas. Poción de maná, indarzable, un objeto... Vale. Pues esto ya después del gameplay, me pondré yo a zascandilear, a ver qué configuración es la mejor para crear armas potentes. Y a ver también si se puede hacer con la defensa y todo. No hemos aburrido tanto tiempo para quedarnos ante esta chusma. Vale. No están muy contentos. A ver qué más tenemos por aquí. A ver, ¿quién es mi hogar? Si el alquimista y los destruyen, moriré con ella. ¡Oh, un dragón aquí! Guardián del aire, me encantan los guardianes, ¿eh? Y otra cosa, que no quiero reiniciar habilidades, nada, nada. Vale, pero vamos teniendo lo mismo que la otra ciudadela, lo que pasa que esta es más grande. Vamos a investigarlo todo un poquito antes de hablar con el guardián. Aquí el mercader para comerciar con las armas y sacar oro y vender cosas, objetos y todo. Que se me queda atascado. Y por supuesto el herrera. A ver qué tiene, a ver si tiene armas guapas, algún trabuco mejor que el que tengo yo, aunque no creo. A ver, bueno, el casco, este casco, oye, cómo mola. Me gusta, lo vamos a cambiar por mi gorro de espantapájaros, aunque no me voy a deshacer de él porque me he encariñado. Luego lo meteré en uno de los baúles, que como Soul Rules, si tenéis algún objeto que de momento no podéis utilizar, pues guardarlo en los baúles, no os va a ocupar espacio en el inventario y cuando subáis de habilidad, pues podéis recuperarlo. Vale, a ver aquí, aquí que tenemos, ¿qué tenemos aquí? Pues no tenemos nada porque no se puede seguir, aunque ahí hay un caballo y luego lo mismo se desbloquea que podamos ir a caballo. Estaría genial, ¿eh? Ya lo que le faltaba. Esto es para volver. Nada, no queremos volver, acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Esto promete ser una misionaza. Voy a investigar un poquito, vale. Bueno, vamos a hablar con el dragón a ver qué nos dice. La víspera de la guerra, te estaba esperando. Yo soy el guardián del aire. Si el alquimista se encuentra ya en los desiertos de Ocean y se ha liado con los viles Eceroi, seguramente para ayudarles en su inminente ataque sobre Cerifes. La guardiana del maná persiguió al alquimista hasta las bóvedas abandonadas, que están protegidas por la Esfinge. Localiza las bóvedas y convence a la Esfinge para que te permita el paso. La guardiana está en gran peligro. Si no es porque el alquimista, lo será por las criaturas del Neterin. Vamos, que si no es por el alquimista, lo será por las criaturas del Neterin. Vale. O sea, que aquí, vamos, se va a liar una, se va a liar una. Y nosotros vamos a estar ahí. Promete, promete. A ver, un objeto de gran valor. Saludos, amigo. Bienvenido a Cerifes. Yo soy Malik Boss. Hablo en nombre del pueblo de Cerifí. Sí, bueno. Como ya sabes, los Ceroi se preparan para asaltar nuestra ciudad. Nuestro jefe militar, el comandante Muzaffar, ha sido capturado por los Ezori en los desiertos de Osa. Enviaron a los inquisitorios para llevarse a los prisioneros en su fortaleza. Una vez que lleguen a Rifted, lo van a identificar con rapidez y lo interrogarán. Que sepan todas nuestras defensas. Supongo que va a los desiertos de Osean. Por favor, rescatar a Muzaffar. Lo necesitamos. Madre mía con los nombrecitos, eh. Con las Zs y las Fs y las Hs y todo. Pero bueno. Aceptamos la misión porque nos pilla de camino. Y bueno. Que son puntos extras de experiencia y de todo. Y siempre nos va a venir muy bien. Pues entonces, por lo que parece ahora mismo, vamos a hacer una misión de las que normalmente suelo hacer yo solo. Que es ir explorando y subiendo de niveles para luego empezar ya sí con las misiones más importantes. Voy a avanzar para ver un poquito el mapa. Vamos a ver todo esto. A ver qué es lo que está pasando aquí. Y luego ya, como siempre, cuando se vea que se alarga mucho y se empieza a hacer un poquito más tedioso. Pues ya me quedo yo haciéndolo todo y preparándolo para el siguiente gameplay. Pero ahora, vamos allá. Venga, Spot. Vale, los primeros enemigos no parecen muy fuertes. Voy a explorar un poco por... O sea, de una manera un poquito estratégica, ¿no? Pues, o no. O no. Porque aquí se supone que no deberían ser tan fuertes y fijaros. Vale, venga, 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 Spot. Vamos, morir, morir. Dios, como me gusta el trabuco. Es que es genial. Quita muchísima energía y también un maná. Pero bueno. Luego también a ver si podemos poner alguna habilidad. Meter alguna secundaria nueva. Y sobre todo ver qué misiones y dónde están. Ubicarlas y dejarlo todo preparado. Porque luego también... Que me tengo que poner... Que con muchísimas ganas que tengo... De dejarlo todo preparado para Job. Queda un día. No veo el momento. No veo el momento. O sea que... Bueno, en esa serie... Espero, espero veros a todos allí, ¿eh? Me gustaría muchísimo. Me hace mucha ilusión esa serie. Y de verdad que lo agradecería. Venga, vamos. Y aquí tenemos la primera cosa nueva. Un altar de... Altar de curación. Esto cada vez se va completando más. Cada vez es más difícil. Y no paran de sacar... ¡Hala, qué chulo! ¡Cómo mola! De sacar cosas que te sorprenden y que eso mola, ¿eh? Está muy bien el juego. Y por lo que veo... Fijaros el mapa. O sea, va a ser... Aquí tenemos horas y horas también de crafteo. De crafteo. Y de un montón de misiones. Y las que tenemos que encontrar. Vale, aquí... Fijaros. Y antes lo digo. Aquí tenemos una. Vamos a quitarnos primero estos enemigos. ¡Guau! ¡Qué duro es! Es durísimo. Es muy lento. Pero como te venga con otro grupo de enemigos más rápido... Va a ser difícil. Vale, nivel 22 y 25 en la fisura. Y nosotros tenemos nivel 21. Como que no es muy recomendable ahora. Estaría bien porque... Oye, pues en vez de estaros enseñando un poco a los enemigos... Y todo lo que nos vamos a encontrar por aquí por el desierto... Nos hacíamos una secundaria chula, ¿no? Pero es que no tengo el nivel. Y además, ayer que me curré el gameplay sin muerte... Pues no lo voy a estropear arriesgándome a tener un gameplay con muerte. A ver si conseguimos terminar la serie hasta el final ya sin ninguna muerte más. Y ahí que me he dejado lo que... Vamos, Spot. Y fijaros ese bicho. Es un escarabajo. Escarabajo mutante. Mira, escarbo y salen escarabajillos. ¡Guau! Este también es duro. Mirad, le he tirado por el acantilado. Se ha quedado ahí haciendo el panza arriba. ¡Uy, la que hay aquí! Estos son fuertes también. Oye, no han escarotimado en meter criaturas nuevas y de todo, ¿eh? A medida que avanzas, incluso por las zonas. Ahí hay una variedad de personajes, de enemigos. Bueno, vamos a seguir explorando, crafteándolo todo. Si también se me llena el inventario, pues entonces ya también dejaré el gameplay para el próximo día. Y este, este, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Por dónde voy? Que lo quiero matar. No me voy a dejar nada. No quiero dejarme nada. Bueno, altar de curación. Vamos a utilizarlo. Vamos a hacer un poco de limpieza, pero no me olvido. No le voy a dejar ahí vivir. Vale, por lógica, en principio se supone que si vas haciendo un barrido desde lo más cercano de donde sales, del principio, hacia afuera, pues los enemigos no van a ser tan fuertes. Pero ya, ya no sé yo. ¡Toma! Que te crías que te ibas a escapar. ¡Ah, un estanque! No, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Vamos a relajarnos un poquito. Que me gusta a mí esto de pescar en Turlite 2. Vale, a ver que sacamos. Placa helada. Bueno, bueno, vale. Creo que eso todavía no lo hemos visto. A ver. Tunelador, bueno. Y nuestro último pez, a ver. ¡Ah! Le he dado tarde. Le he dado tarde. Lo hemos perdido. ¿Veis? Cuando no lo consigues, no le das al botón. Luego no tienes otro intento. Ya lo pierdes. Es muy completo. Ah, bueno. Y también estuve buscando... Ah, bueno. A ver, un segundo. A ver. La basura de un hombre. Hola. ¿Tienes tiempo para ayudarme? Mi nombre es Nerasis. Soy un experto de Ember el Imperio. Trabajo en la teoría de que el Ember puede ser recargado exponiéndolo a una fuente grande de maná. Mi investigación me ha llevado a la grieta de Tarrotch, donde la cantidad de producción de maná es muy elevada. El problema es que hay un montón de monstruos horribles entre la fuente de maná y yo. ¿Estaría dispuesto a pagarte si llevas este Ember agotado a la grieta de Tarrotch y lo trae recargado a otras para que yo pueda comprobar mi teoría? Pues yo, como a mí todo me pilla, pues de camino, pues sí. Pues yo te lo acepto. ¿Qué trabajo me cuesta, verdad? Además, oye, pues somos un guardián de la luz. Vamos, ahí. Estuve mirando una cosa que me pareció bastante curioso de Hobb, que me aseguré. Porque como lo dije en un gameplay, dije, quiero asegurarme de lo que dije porque estoy casi convencido de que era así. Y sí, no tiene voces, por así decirlo, ni tampoco va a tener texto. Pero te vas a las características del juego y te pone que tiene voces en español y el texto también, pues eso, traducido totalmente al castellano. Bueno, me va a hacer mucha gracia cuando veamos que verdaderamente es así y no tiene nada de texto. Que también ese tipo de juegos a mí me gusta mucho porque soy bastante aficionado a los cómics, no solo de manga, sino también cómic europeo, franco-belga, americano. De casi todos los géneros, vamos. Y hay un autor, que ya lo he comentado alguna vez, que es un dibujante muy bueno, que se llama Brecia, que tiene más de un trabajo sin ningún tipo de diálogo ni absolutamente ningún bocadillo ni nada. O sea, te está contando una historia a través de imágenes que es algo muy complicado y la hace de una manera extraordinaria. O sea, es muy hábil, juega con los elementos, con el color, con la luz, con la trama. Es impresionante, de verdad. Es un autor que me gusta mucho. Sé que no es para todos los públicos porque es algo, pues no sé, un poco especial. Pero especial de bien. Bueno, a ver que el esqueleto este... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! Me ha dado pero bien. El disparo oscuro de ocultación, ¿veis esa nube que se le pone en la cabeza? Pues es porque los estoy relativizando y me viene muy bien, me viene muy bien. También ahora fijaros, tenemos esta nueva habilidad de los murciélagos que tengo una posibilidad pequeña, pero una posibilidad al fin y al cabo, de que con un crítico se conviertan en murciélagos y sean mis aliados. ¡Ah! ¡Venga! A ver si termino ya aquí, que quiero coger los puntos de habilidad. Vamos a pillar otra secundaria que son muy buenas. A ver, no ha quedado nadie. Podemos. Vale, tenemos maestría de los elementos. No hay cuatro elementos. Pues venga, vale. Vamos allá. En el sitio ya por lo menos tenemos todas esas secundarias activadas. Y seguimos buscando enemigos para subir de nivel. Esto sí. Ah, bueno Que luego esto siempre se me olvida Fuerza, destreza, otro de fuerza Y un poco de vitalidad Que no nos va a venir mal Porque estos enemigos Si os fijáis en la espada Que está verde Es porque está envenenada Y fijaros yo también que me han dado Y me está quitando Por lo cual en este desierto Yo os recomendaría que Sobre todo equiparais amuletos De veneno, de curación contra el veneno Tanto en defensa, bueno como en ataque No tanto, en ataque depende Para algunos enemigos es mejor el fuego Para otros el hielo Bueno, el veneno siempre hace daño a todo el mundo Pero sobre todo para defensa Porque en este desierto Los bichos son muy venenosos Mira, mira, como ha andado Y las mutaciones se supone que solo duran 5 minutos Pero vamos Llevo con mi gato Spot Siendo una araña Yo que sé el tiempo O sea, no sé si incluso desde Desde el anterior gameplay He estado pescando He estado haciendo un montón de cosas He estado vaciando el inventario Vendiendo cosas Y fijaros Siguiente gameplay Y siguen arañas Vale, y ahí tenemos otro estanque para pescar Me gusta a mí lo de pescar Vale, vamos a ponernos aquí en cobertura A la avenida Siempre intentar evitar los grupos O separarlos Vais a tener más oportunidades De salir adelante Y estos lobos Estos lobos son bastante rápidos Dan un salto Y enseguida los tienes ahí enfrente Te pegan un zarpazo Y te quitan bastante salud Tengo que tener cuidado con ellos A ver, gran zona de pesca Wow, 9 O sea, 9 Es una gran zona de pesca Pues Nada, a ponerse cómodos Vamos a poner una tienda aquí Vale, a ver Vamos a atrapar el pez de guerra Bueno, un pez de guerra A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué será? O sea, que será Un anillo eléctrico Vale, bien Oye, si empezara a sacar anillos de veneno Genial Me vendría estupendo Vale, guantes puntiagudos Luego echaremos un vistazo Pero la última vez saqué unas botas de nivel 1 ¿Cómo puede ser? Vale Un pez que contiene Collar de cuero Hombre, a Spot le tengo ¡Ah! A Spot Le tengo todos los amuletos Y los collares Y todo Con bastante nivel Pero a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Has atrapado pez araña Vale Bueno Se nos... ¡Está acabando la pesca! Estamos agotando el... El recurso Vale, no he atrapado nada Y nos queda uno A ver si esto lo consigo Sí Otro pez de guerra Bueno Ah, bueno Que queda otro Que queda otro Vale Placa chamuscada Ahora ya sí Podemos seguir Explorando la zona ¡Ah! ¡Hala, hala! Vámonos, vámonos Vamos a retroceder Pues salen de todos los sitios Eso de que te salgan de la arena Creo que nos la van a jugar Ya veréis que cuando Más complicado Sea la situación Cuando estemos ahí Rodeado de enemigos Como te empiecen a sacar Cosas de estas Del suelo Sacamos lo de estrategias Y lo de correr Y lo de salir Y de nada Porque me van a acorralar Y a ver ahí ¿Qué hacemos? A tirar de hechizos Porque otra cosa No nos va a quedar Ey, cuidado ¿Habéis visto cómo? Oye, y este también Lo que os decía En el anterior gameplay Para esquivar Tienen un momento En el que se retienen Y en ese momento Es cuando yo aprovecho Para desplazarme lateralmente Y así esquivarlos Porque se les ve Se les ve Un poquito antes De que vayan a golpear Que vayan a hacer la embestida Os podéis anticipar No, no Desde luego O sea Esto es una misión Total de exploración Vale Pues bueno Pues Había dicho Que para la gente Que se acaba de incorporar Pues que este tipo De cosas Que me parece Que son muy largas Para meterlas En una serie completa De gameplay De 2 Raid 2 Pues que me iba a encargar Yo de hacerlas ¿No? Para tener todo el nivel Necesario Y todas las cosas Para luego Ir a las misiones principales Ya bien equipado Y madre mía La que me están dando aquí Que disparas ya Por lo cual Por lo cual Yo creo Que me voy a quedar Yo aquí Haciendo todo esto Explorándolo todo Y mirándolo todo Y luego Además que también Como os he dicho antes Tengo que ir preparando Lo de Hop Que quiero dejarlo Vamos O sea Si normalmente me gusta Dejar las cosas perfectas Pues con Con este juego Que tanta ilusión me hace Espero no llevarme un chasco Pues Quiero dejarlo Perfecto Vamos Que incluso Lo mismo Hasta que fuese La mejor serie Hecha Hasta el momento En SB4K Aunque creo que es difícil O por lo menos Eso espero Yo Me voy a ir marchando ya Como siempre Un placer Soy Solbogo y 4K Estoy transmitiendo Desde lejos